Siempre nosotros sostuvimos de que Palpará necesita 200 autos para poder manejarse la ciudad, pero los concejales, en su mayoría, los 8 concejales aprobaron una ordenanza de 400, que es mucho para Palpará. A todo esto nosotros solicitamos, digamos, la inconstitucionalidad ante la justicia, en el contencioso administrativo, que a partir del 30 de mayo ya estaría para resolverse eso, estamos esperando eso, para que sea declarado inconstitucional. Entonces, estamos esperando y bueno, estamos sufriendo el tema de la situación económica, ha bajado mucho nuestro trabajo, por la misma situación que pasa la gente, y a esto le tenemos que agregar, digamos, el desastre de las calles, porque no se ha solucionado el tema de las calles, es imposible transitar, y ahora vemos que el Intendente avanza para que nosotros sigamos, digamos, invirtiendo en esto, la colocación de la etiquetera, que es una inversión más que tenemos que hacer, pero dada la situación que está, no estamos en condiciones de... El Intendente Palomares es el que está propiciando esta situación, pero no ve la situación económica que estamos atravesando nosotros, muchos están en condiciones ya de perder los autos porque no pueden afrontar los gastos, entonces creo que esto se hace muy difícil. Nosotros en el Consejo Deliberante hemos pedido, digamos, más allá de todos los reclamos que hicimos, ha habido y por haber, mediante nota, todo eso, creo que ya al ver que no hay solución, nosotros solicitamos, digamos, al Consejo Deliberante que los concejales, a través de su tarea que tienen ellos, pidan un informe al Ejecutivo del presupuesto 2016, si ha sido, de qué manera ha sido ejecutado y en qué porcentaje ha sido ejecutado, porque tenemos entendido que el Intendente vino a dar el, digamos, el mensaje de apertura, pero dejó el mensaje, pero no dejó el informe financiero ni el Estado administrativo de la municipalidad. Gracias por ver el video.